Lo he repetido varias veces, no, no, novios, no ha tenido ni 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 Encuentro esto misterioso ¿Cómo estás? Hola ¡Millet! 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 Yo te conozco ¿Qué onda mamá de Millet? ¿Mami tiene más buena anarquía? Todos hemos tenido amores en la juventud ¿Es de la adolescencia? Estamos hablando de los amores de mi hija cuando tenía 18, 17 Y yo tuve así la relación más importante que yo tenía en mi vida No tengo más que felicidad en mi corazón No tengo más que cariño y amor para darte siempre Y fue una relación que a mí me marcó mucho Y que fue muy complicado salir de todo ese tema Son ilusiones, no es que se menosprecien ni nada Claro, pero el amor es chiquillada No tengo más que cariño y amor para darte siempre